Tener tu cuerpo junto al mío Me acariciando, quitando el frío Metiéndole al Paki-Dop, Paki-Dop Metiéndole al Paki-Dop, Metiéndole al Pum-Pum Metiéndole al Pum-Pum, Metiéndole al Pum-Pum Quítalo, Paki-Dop, Paki-Dop Un pueblo creó su alma, de pie que está decorado y no te lave Metiéndole al Paki-Dop, Metiéndole al Pum-Pum Romp-Romp-Romp-Romp-Romp-Romp-Piéndole al Paki-Dop Estas cuáles gracias a los pepillas Haciendo que te pare de la suya Movimiento de sonido Llega que tú tienes yo te respiro Haciendo que te rompa yo pa' yo Del hijo en del rico Y tú te dices que está ralillo Por la dificultad de tuya Y te pego por el rato Y tú al Paki-Dop, Metiéndole al Paki-Dop Y fue yendo con mi voz y que está verde y va Y rompiendo el mundo De aquí pa' ya, y allá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!